Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste juzgando Pero pa' que sepa no estoy arrepentida Porque al perderte terminé cantando Y se te han ido No quiero tus besitos ni tu palo, tu amor También te regalo y tú no pidas perdón Mi corazóncito hoy te atizarás Qué pena me das Si te vienes como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un galán Y tú te la novelas y yo le di final No sé si no, no tengo mentiras, digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía, ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida, voy a babar Se dice que a mí ya estás pensando y yo ya te olvidé Ya me pago el rincón chorando y yo ya te choré Cuando aparezco otra poquita y a ti te conguido Y yo aquí porque andaba loquita pero ya se acabó Y se te han ido, no quiero tus besitos ni tu palo, su amor Mi amor del regalito no pidas perdón Que mi corazóncito hoy te atizará Qué pena me das, si no quieres como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un galán Y tú te la novelas y yo le di final No sé si no, no tengo mentiras, adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía, ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida, voy a babar No sé si no, no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía, ya me cansé Ni por un segundo a tu doble vida, voy a babar DJ Beto Espinoza